¿Qué es lo que nos recomendamos? 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 Bueno, creo que es importante mencionar que el día de hoy el Ayuntamiento de Guadalajara ha sido convocado a una reunión junto con otros ayuntamientos de la zona etropolitana en la Secretaría de Medio Ambiente para analizar entre otros temas el tema de la contingencia ambiental en donde creo que es claro reconocer que de alguna forma sabemos muy bien que el problema que tenemos sobre la contingencia está relacionado con el ozono el ozono es un gas que tiene una presencia importante y que a diferencia de otras crisis ambientales por llamarlo de alguna manera que habíamos tenido en la zona etropolitana de Guadalajara porque está directamente relacionada, insisto, con un gas y no con partículas suspendidas como anteriormente conocíamos particularmente en la zona de Miravalle esto obviamente debe ser relacionado con diversas explicaciones que la propia semana está hecha pública entre ellos con la situación climatológica que tenemos ahorita las altas temperaturas el calor y particularmente está muy relacionado también con el consumo de combustibles particularmente en torno a lo que son los automóviles está perfectamente bien demostrado a lo largo de la historia y se ha visto que los automóviles de modelos recientes precisamente por tener un adaptador que se conoce como convertidor catalítico tienen un riesgo de contaminación ambiental infinitamente menor que los autos antiguos por eso se han hecho diversos programas y diversos esfuerzos hemos conocido varios incluso en la República Mexicana particularmente en el Distrito Federal en torno a lo que es el Programa de Afinación Controlada y lo que se conoce como Programa de Emisiones Cero que va enfocado fundamentalmente al fortalecimiento de la promoción de luces de virtudes recientes para evitar este tipo de problemas será la Secretaría de Medio Ambiente la que como autoridad responsable tendrá que marcarnos los lineamientos en este sentido con fundamento en las investigaciones que realicé sobre el origen de la contaminación y particularmente en las acciones preventivas me interesa mucho comentarles que de manera muy sorpresiva y lo digo con toda claridad durante los días de la alerta sanitaria en donde tuvimos una mucho menor circulación de vehículos donde tuvimos incluso suspensión de una gran cantidad de actividades particularmente escolares y laborales lo cual motivó una disminución importante de la circulación del parque vehicular tuvimos contingencia lo cual obviamente vas a ver la importancia que tiene la situación climatológica específicamente el calor en el tema medioambiental es por eso que el día de hoy a las 12 creo o en el transcurso del día de hoy hay una reunión donde se va a llevar a cabo una exposición en este sentido ¿Apoyaría de algún modo la diapositiva y no pueden existir en este tipo de orden? No, no apoyaría nada que no conozca la propuesta yo creo que debemos de conocer la propuesta antes de poder de alguna forma sumarnos o ponerla en el pedido ¿El aportado que se está realizando no tiene nada? Como ustedes saben, no estamos haciendo asfaltado nosotros estamos haciendo concreto hidráulico ustedes lo pueden ver en las diferentes calles es concreto hidráulico asfaltado esto tiene la finalidad de por un lado este, evitar el riesgo de contaminación como el que usted comenta pero por otro lado también y mucho más importante unos fortalecimientos de la durabilidad en beneficio de la circulación del parque creo que lo más importante de todo es reconocer que las obras que estamos haciendo en el centro histórico van precisamente con esa finalidad la finalidad de poder hacer áreas de circulación más ágil para los vehículos la finalidad de poder generar condiciones más seguras para que los peatones puedan deambular y de esta manera no crean la tentación de usar el vehículo por otro lado condiciones de utilización segura de alternativas no motorizadas de transporte como es el caso de la bicicleta y por último el gran esfuerzo que el gobierno del estado ha venido realizando de llevar a cabo la instalación de un sistema de transporte de alta movilidad como es el macrobús sustituyendo una gran cantidad de líneas de transporte en torno al centro de la ciudad Oiga ¿Puede pasar para toda la publicación de la cruz lo que supone que ya era para...? Estamos a punto de iniciar esto el día de mañana tengo entendido estará recibiendo precisamente aquí a las personas que vienen de Mecano que tuvieron que retrasar su visita con motivo de la alerta sanitaria con la finalidad de poder establecer una fecha que con estricto apego a lo que nos han marcado las autoridades sanitarias pueda ser oportuna para iniciar con esta acción O sea, Presidente en el caso del programa Acción Comunitaria del PAC ¿Es que se suspendió o se modificó por el proceso electoral o se sigue entregando esta cintura en colonias? El programa del PAC es un programa que está institucionalizado en el Ayuntamiento de Guadalajara desde 1995 ha venido trabajando con la intención de llevar a cabo acciones que permitan lograr una mayor dignificación en las diferentes colonias zapatillas y particularmente mejores condiciones para las personas que tienen algún tipo de discapacidad de movilidad El programa PAC está fundamentalmente relacionado con tres aspectos Uno, lo que tiene que ver con la colocación de rampas para discapacitados Dos, el mejoramiento de las banquetas Y tres, el mejoramiento de las fachadas Contempla dos etapas Una etapa es una etapa en donde los propios vecinos manifiestan su interés de participar y pagan el material o la mano de obra según es el caso en la realización de sus banquetas y por otro lado una etapa de distribución gratuita de pintura para que sean los propios vecinos que la coloquen De acuerdo con las diferentes investigaciones que nosotros hemos realizado En las aproximadamente 400 mil fincas que tienen un sitio de Guadalajara calculamos que hay colonias en donde hasta el 85% de las fincas requieren la rehabilitación de sus fachadas Ese es donde está particularmente enfocado el PAC El PAC es un programa institucional es un programa gubernamental es un programa que se maneja con estricto pego a los principios que establecen la legalidad y la transparencia y es un programa que el director viene operando si no lo recuerdo ¿Se pusieron algunos candados ahora para que con las campañas ya no se pudieran utilizar este tipo de programas? No hay ningún candado que en un momento tenía un límite porque tiene que ver con las secciones gubernamentales que no es el candado de la promoción por supuesto que como ustedes han dicho el presidente Guadalajara retiró cualquier tipo de promoción a través de cualquier tipo de medio tanto de comunicación directa como indirecta precisamente con apego estricto a lo que marca el Instituto Electoral Nosotros nos hemos comprometido que estaremos estrictamente pegados a la ley nos mantendremos así y si alguna persona candidato o partido tiene alguna duda al respecto pues existen las diferentes instancias para llevar a cabo las denuncias y las investigaciones pertinentes. Por supuesto de parte de cualquier persona que esté utilizando recursos públicos para apoyar a cualquier candidato se le sancione como marca la ley. ¿Qué opinión le merece que el día de hoy anuncia el PRI Guadalajara que vendrán candidatos a diputados local y federal a pedirle que no se sigan utilizando recursos públicos en campaña? No tengo ninguna opinión al respecto en estricto apego a lo que establece el Instituto Federal Electoral no tengo opinión sobre lo que los candidatos opinen que no sea el mantener un compromiso absoluto en apego a la legalidad y por supuesto atender de manera directa y con estricto apego a lo que marca la ley